Bueno, primero que nada, agradecerles por tu tiempo, por estar aquí ahora, y bueno, vamos a dar un ejercicio de la inauguración de la Universidad de San Diego, la Dura, y también en conmemoración de lo que es el Día del Trabajador Minero. Y saludarlos, sí, a cada uno de los ingenieros, familiares presentes y autoridades que están de promotores, la municipalidad, del CFP número 18, prestadores de servicios, Camping la Corona, y bueno, a mi familia. Bueno, por primero, el piquinero no es el que busca el oro en la veta, el piquinero es el que buscó el lavadero. A ese se le llamó piquinero por vida. El que busca el oro en la veta, en el cerro, ese no es piquinero. ¿Cómo se llamaría ese? Ese se llama Cateador. ¡Apa! Ahí está. ¡Sorre! ¡Eran Cateadores! Claro, porque ellos piden, ellos para catear, piden un permiso. ¿Veo? ¿No es cierto? ¿Permiso? Ellos piden un permiso a donde lo sacan, o sea, a la minería, a donde lo sacan, eso yo no lo sé. Pero ese es el que trabaja el docero. Y el que trabaja el caballero, que le llamó piquinero, y se agarró una pala, el plato, el oro, y va probando a ver qué tierra puede tener oro, y así lo va buscando. Porque así se encontró esa mina que está en el proleto, el caballero de su ropa. Lo rastró. Lo rastró. Y ahí la hay veta. ¿Vio que no se ha mostrado la veta? Es el lavadero, no lo más. A ese se le llama piquinero, que anda buscando con la pared y el caballero a dónde fue conseguido la tierra así. Pero durante todo el mundo trabajaba el lavadero. Las vetas no se conocían. ¿No se conocían las vetas? ¿Quién se conocía las vetas? Nadie. Recién cuando llegaron las primeras vetas que descubrieron que fuera allá en Guaraco, que creo que la primera mina se llamaba... La Sofía. La Sofía. Esa fue la primera. Y después le cambiaron el nombre, ahora es de Julia. Y ahora le llaman a Julia. Y él también, es de la misma, el mismo, el mismo, ¿cómo le quiere decir? El mismo lugar. Y los primeros que encontraron allá las mismas vetas del Guaraco, pero los Bustre y Vivirán. Bustre y Vivirán. Los brinditos que tienen allá, donde ando y mostruz, donde ando y mostruz, y mostruz. Y ellos fueron los primeros que encontraron esa guía. Y se ve que a ellos no les ha agradado. ¿Sabe lo que yo pienso? Que a ellos no les ha agradado porque Guaraco tienen muy poca agua. Entonces pidieron un servicio para catar acá en la cordillera. Los Bustre y Vivirán. Y ahí por cuando consiguieron, encontraron la aurora y la Erika. Y esos gringos llenaron la casa de mi abuela. Allí en los buracos de la abuela provincia. Y ella les prestó un ranchito, para que vivieran. Y de ahí, trabajaban allá. Y de ahí empezaron a levantar cabezas y después vieron que pusieron. El primer traficio, se levantaron a la casa de mi abuela, arriba, del canal, un poquito, abajo. Y arriba, con la Hidalia mirando. Todavía quedaron unas paredes ahí. Unas paredes. Y después armaron las casas, hicieron casas, y ahí recientemente hicieron la residencia. Y trabajaron hasta que ya no fueron más capaces. ¿Y cuál es la frucha? ¿La frucha? ¿Cuál? ¿La frucha? La frucha se fue una navina que lo encontró mi primo, Arturo Barro. Él fue el que lo encontró, y se puso la criollita primero. ¿Por qué era la llave? Claro, ¿cómo se llama? La llave. La llave, pues. De ahí se llamaba la criollita. Le puso Arturo Barro cuando lo encontró. Después los fluches, se las quitaron y pusieron el bestia. En la lengua de él. El bestia. ¿Y por qué siempre tenían nombre de mujeres? Sí, todas. No sé, porque es mina, pues. ¿Y de qué son las minas? ¿Y las minas que son? La verdad. Después encontraron peor el surco y la Antonia. Claro, después encontraron el surco. ¿Por qué se le va a la pelea? Sí, con el amor la pelea. La pelea es esta otra. La mala. Sí, sí, sí. El surco. El surco está ahí, y ahí está pelear por arriba. Ahí es donde quedó el finado Jorge. Sí, el finado Jorge, sí. Esa está, esa red está una de aquí, en el surco de aquel lado, ¿no? Ajá, ahí lo que fue de este lado. Yo ahí trabajé en el surco. Ahí lo trabajé en el surco. Ahí lo trabajé en el surco, al fin de estos coches. Claro, en el surco. Sí, en el surco. En el surco. En el surco. Claro, hay una historia ahí cuando quedó de abajo el cerco. Sí. Era una linda historia. Sí. Sí. Estaba el finado, ¿usted conocía el finado Orellana, Miguel Orellana? Sí, lo conocía, Miguel Orellana. Claro, él no los quería ni ver a los suizos. Ah, no los quería ni ver. No los quería ni ver. No los quería ni ver. Y ahí, cuando se quedó de abajo, estaba trabajando en la dupla con mi papá. Ajá. Y cuando ven a los Valentín Gutiérrez, que venía del peón, digo, ¿usted? Valentín Gutiérrez, los suenos. No. Claro, pero venía hasta abajo y le dice al final de abajo, ¿se tiene que haber quedado alguno de los suizos debajo del cerco? Le dice, ¿qué haces? ¡Todo los suizos debajo del cerco! Así. ¿Sí? Y se había quedado debajo del cerco. Y se había quedado. ¿Sí? No, que fue el día del primer domingo. El lunes de agosto. El lunes de agosto. El siguiente agosto, pues. El siguiente agosto, pues. El siguiente agosto, seguro. Claro, el siguiente agosto, creo que le dijo el peón, Pongámosle que ya había pasado la hora fatal. Entró para esto. Se mandó todo el cerrojo. ¡Uy! Tiene que ir o no entrar. Que sea la hora fatal después de que nos vamos a la casa. O así le dijo. Sí, a pronto así le dijo. Oye, la hora fatal. Sí. Le dijo el que va a decir. Y bueno, le dijo él, que sea que después que nos vamos a la casa. Y a almorzar. Y a almorzar. Y cuando dormían y a almorzar. Y cuando dormían y a almorzar. Claro. Exactamente. El hijo de... El Lucho fue el que nació la pelea. Y después le voy a preguntar por qué se llama la pelea. Y sí, sí. Ah, yo sé que hubo una pelea y la pelea. Y el que la encontró no quería que lo hagan. No quería que lo hagan. No quería que lo hagan porque la encontró la lailea. No, no. No, no. Esa... Yo ahí encontré a los rodados era de la Veta. Ajá. Encontró. Y el Lucho estaba ahí para donde trabajando. Me quería ir a la mitad. Me quería ir a la mitad. Yo estaba como de doce años nomás. ¿Sabéis que yo me compré una rodada de Cielo de Pintas? Fuimos a seguir con él. La encontró en seguir a la Veta. Y le dio, veo que antes cuando encontraron una venta, empezaron a llegar un montón más. Sí, pues, todo, todo. Me daban un poquito, y bueno, sí, le decían. Y le dio a, al final de la vez, al final de López, al final, les dio adelante de él. Él tenía una hora abajo. Ajá. Y armé bien el lucho. Todos los días, oro martillo sacaba. Y a ellos no les iba bien. Y agarrarles con un pique para abajo y lo cortaron. Lo cortaron delante ahí. Claro. Y ese, por eso fue la pelea. Ah, sí. Por eso fue la pelea. Pero él los derunció. La codicia, ¿no? Los derunció y la cooperativa milena le quitó la venta. Ahí está. Y quedaron el pan y sin la torta. Por eso se le pusieron la pelea. Ah, por eso le pusieron la pelea. Ah, yo tenía mentira en la cabeza que era la misma. Ah, absurdo. Creía yo. Esa es cosa mía. En el surco. En el surco. Y yo, pero yo no sé por qué él consigue la pelea, ¿no? Un hombre es mujer. Ah, no es difícil. Yo trabajé en el surco. Trabajé en la ratona. Y trabajé en la antonia. Pero la que mejor te fue fue en la ramona. Encontré 5 veces, pero la mejor fue una que se llama la Ramona. Ahora lo he descubierto. Vecino, vecino. Hay un montón de veces. Esta es lo que ya está llena. Sí, sí, hay muchas. Hay otra que se llama Los Express. Arriba ahí. Sí, ahí también. ¿Y acá no fue donde está el Rosario, donde está la Lucía? Claro, sí, esa. Esa es la niña vieja. Esa era la que la tenían que estar con vagones. Yo creo que esa niña es casi menor de... Más o menos cuando encontraron la premia. Después la negra, donde están los regos. La premia, ¿dónde está? La premia en la que está aquí. Por la misma broma del Pino Juacho. La premia con la... ¿Hay gente de usted no hay? En la media no. No, en la premia. ¿En la premia? En la premia, sí. Sí, en la premia, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se cayó el cerro. Claro. La premia con la premia con la premia. Esa tiene... Esa, el oro. Es mil por un mismo. De lo bueno, bueno. Sí, sí. Y mucho allá. Sí. Y de ese mismo oro, yo digo que es el mismo robo que salió allá en la negra. Sí. Y ahí está medio trabajar. Y el Raúl que siempre pasa a la casa, lo apatía el perro. A veces se lo sentamos, ya está, tomando más, pero dice que todavía... ¡Qué pena hay! Siempre se sienten cosas raras. Siempre se acuerdan los... No sé si será mentiroso, sí o no, pero... Dicen que sí. Porque Dios me quedó así y yo me... He dicho, ¡Mira! ¡Grabadero! 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 No, no, no. Llegó hasta la casa de Raúl. Vamos a sacarle la casa, sí. ¿Le sigue dando costaría? Sí, sí. Lo veía. Niño, un tiempo largo lo hizo a la barra. ¡Oh! Ese faldeíto ahí. ¡Ah! Y la autoridad es la que pasa allí. Ajá. También tiene un lindo oro también. Sí. La que tiene más oro es la... La otra, la... 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 ¿Sí que voy a llamar? ¿La Erika? No. ¿La Erika? Bueno, tiene... No, no tiene el mil por mil. Tiene el... Siete o el ocho tiene. ¡Ah! Yo sé todos los... Yo sé porque los viejos les enseñaban a Mercedes. El Mercedes era trabillero. Ajá. Y ahí les comentaban, este oro es tanto del mil por mil, este del siete, este del seis, y el ocho. Es de la... Allá de la... Y ya que sí, el oro más malo. Porque eso no me... Por tanto que lo quemen, le sacan el mercurio, es... Me... 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 La primera capital, te nombro a Kichos Malal, portal del norte neuquino. Hace tiempo el centralismo, desecharte al olvido. Y nos van acorralando, los campos van despoblando, y se cierran las escuelas, del Neuquén somos la espalda, ninguna duda nos queda. La primera capital, te nombro a Kichos Malal, la primera capital, te nombro a Kichos Malal, te nombro a Kichos Malal.